¡Dulce! ¡A ella le encantará esto! Mil y un maneras de mantener tus libros organizados. ¡Este será el mejor regalo de primera helada de todos! ¡Todo un capítulo sobre apilar los libros verticalmente! ¡Diez capítulos sobre cómo organizar los libros después de que se cayeron de un estante! ¡No, no, no! ¡Debo darle eso a Dulce! ¡Es un regalo! ¡No dejes que nadie te vea! ¡No dejes que nadie te vea! Bueno, estaba pensando que tal vez una Franca Verde sería mejor. ¿Escuchaste algo? ¡No! Me pareció escuchar algo. ¡Oh! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, cielos! ¡Es el regalo de primera helada más grande que haya visto! ¡Ven con Dulce de Limón! ¡Ay! No puedo esperar a ver qué regalo secreto me dan. Aunque no puede ser tan grandioso como el que le dé a Dulce de Limón. ¡Ah! ¡Me pregunto a qué es esto! ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Un libro! ¿Un libro sobre... ¿organizar libros? Capítulo 72. ¿Grandes libros y libros pequeños juntos en un estante? ¿No tan imposible como parece? ¿Qué... ¿Qué voy a hacer con esto? Pero si es el regalo de primera helada más grande de todos. ¡Ya lo tengo! Este es el regalo secreto perfecto para mi amiga secreta. ¡Ciruelita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ella! ¡Le... ¡Va a encantar! ¡Vaya! ¡Ese es... el regalo... más enorme de primera helada que haya visto! Sabía que sería una buena elección para Ciruelita. ¡Oh! ¡Genial! ¡Un libro! Capítulo 137. Arreglando las enciclopedias. El ABC de qué hacer y qué no hacer. Quizás este no sea el regalo más deseado que haya recibido en primera helada. ¡Ya sé! A mi amiga secreta Naranjita le encanta arreglar cosas. ¡Apuesto que esto le encantará! ¿Hola? ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! Eres el regalo de primera helada más maravillosamente extra grande de todos. ¡Tarán! A Frambuesita le encantará un regalo así de grande. Puedo usarlo como taburete para los pies cuando cosa o para esconder su refrigerador. Bien, bájenlo. Amorita, le encantará recibir un libro tan grande. Ella adora los libros. Gracias, chicas. Me pregunto quién podrá ser. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí afuera? ¡Vaya! Ese es el regalo más increíblemente gigante, enorme y espléndido de primera helada que haya visto jamás. ¡Uso lo que siempre quise! ¡Oh, miren esto! ¡Y esto! ¡Oh! ¡Referencias cruzadas por fecha de impresión! ¿Quién hubiera pensado en eso? Un segundo. ¿Este es el libro que le deduce de Limón? ¿No le gustó? ¿Y cómo regresó a mí? ¿Llegaré al fondo de esto? ¿Regalo secreto o no regalo secreto? ¡Llegaré al fondo! ¡Llegaré al fondo!